saludos formas de vida consciente en esta ocasión realizaremos un texto giratorio alrededor de otro objeto no olviden dar like suscribirse y activar notificaciones iniciamos creando un texto shift a texto numpad 7 ingresamos al modo de edición y escribimos algo salimos del modo de edición nos dirigimos a las propiedades del texto fuente y elegimos un tipo de letra en este caso yo usaré arial black luego nos dirigimos a la opción párrafo en alineación horizontal colocamos central en alineación vertical colocamos middle seleccionamos nuestro texto control a visual geometry to mesh nos dirigimos a los modificadores añadir modificador generate y solidify aumentamos el grosor tal vez hasta por acá replegamos añadir modificador y en generate seleccionamos remesh cambiamos a la opción sharp desmarcamos remove disconnected y vamos a subir los niveles a 10 nos estaría quedando de esta manera shift a y cerro ese para escalar el círculo seleccionamos nuestro texto y vamos a aplicar los modificadores control a y visual geometry to mesh añadimos un nuevo modificador en deform encontramos el modificador cube con el cuenta gotas seleccionamos nuestro círculo y ya tendríamos nuestro texto alrededor del círculo podemos desactivar esta opción un momento y vamos a rotar nuestro texto rx 90 rz 180 activamos nuevamente el visor del modificador y nuestro texto ya está correctamente alrededor de la curva en un pad 7 seleccionamos el círculo ese para escalar y procuramos que nuestro texto tenga una distancia regular nos estaría quedando de esta forma si empezamos a notar estos problemas en la geometría podemos dirigirnos a las propiedades de la curva y en la resolución vamos a colocar 64 eso suavizará más nuestro texto también podemos seleccionar el texto clic derecho shade auto smooth ahora vamos a crear un mono numpad 1 shift a mesh monkey podría ser cualquier otro objeto control 2 para suavizar al mono clic derecho shade smooth s para escalarlo gz para subirlo lo tendremos así y para retrocederlo un poco aplicaremos materiales seleccionamos el texto vista de materiales y propiedades de materiales nuevo material y en base color seleccionaré un color celeste al mono le daré un color naranja propiedades de render y voy a activar las screen space reflection selecciono el texto y puedo observar que todavía existe el modificador curva control a visual geometry to mesh y ya puedo eliminar mi círculo selecciono el texto tecla n para habilitar la barra lateral en z esta vez colocaré 0 tecla i por esta parte y elijo rotación voy a mover mi línea de tiempo hasta el 121 en z voy a escribir 360 para que dé toda una vuelta tecla i rotación y comprobamos que el texto esté girando ahora seleccionamos ambos fotogramas clic derecho interpolation mode y selecciono la opción linear me dirijo a las propiedades de salida y en frame range coloco frame start en 1 y end en 120 un fotograma antes el último estado grabado y así poder tener una animación en loop por último selecciono el texto shift selecciono el mono y presiono control p object puedo girar un poco el mono r y y el texto también girará y podemos dar play gracias por ver el video no olviden dar like suscribirse y activar notificaciones o y y y